Buenas tardes. Mi nombre es Izmir Mancillas, soy de México, del estado de Chihuahua. Agradezco a los organizadores del Congreso Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad por haber aceptado mi ponencia y haberme permitido la participación en este congreso. Les platicaré un poco sobre la importancia de la aplicación de herramientas tecnológicas para la enseñanza de la historia. Bien, esta ponencia no tiene como finalidad solamente hablar a favor del uso de herramientas tecnológicas dentro de las aulas o con fines educativos, sino que pretende concientizar o al menos fomentar el uso de componentes dentro de estas aulas. Una adaptación de los... es decir, utilizarlos como una adaptación de métodos de enseñanza dentro del mundo que cada vez está más digital. Sin lugar a dudas, pues bueno, en la actualidad tenemos alumnos los cuales ya están empapados por herramientas tecnológicas, que ellos ya son unos nativos digitales, lo cual permite desenvolverse en una realidad tecnológica y digital. Respecto a la educación digital, hacen una recomendación sobre la importancia de algunas competencias digitales, como es el uso de ordenadores, en los cuales vamos a poder encontrar, valorar, producir, presentar e intercambiar información, así como participar, ¿no?, dentro de las redes. Sin embargo, es importante mencionar que actualmente dentro de nuestras aulas, los alumnos los cuales están tomando su educación, pues ya están familiarizados con celulares, con smartphones, con redes, con internet, con tabletas, con ordenadores, ¿sí?, los cuales los podemos utilizar a nuestro favor. Y, pues bueno, estos, sin lugar a dudas, se han multiplicado y se han inmiscuido de tal manera que ellos dos utilizan en su vida diaria, a nivel educativo y social. Entonces, una recomendación que podríamos hacer, pues es el desarrollar competencias dentro, utilizando estas herramientas digitales o tecnológicas. Bien, hablaremos sobre el uso de las TIC, dividido en tres secciones. Uno vendría siendo el aprendizaje, los TIC en el aprendizaje, tanto ventajas y desventajas, las TIC en el alumno y, por último, las TIC en el docente. Bien, las TIC en el aprendizaje, podemos decir que, en definitiva, pues genera interés, ¿no?, interés por parte de los alumnos, genera una mayor interacción entre ellos, una mayor participación e incluso desarrolla una iniciativa, lo cual me permite tener unos alumnos de una manera activa dentro de las aulas. En definitiva, propicia el desarrollo del aprendizaje autónomo, lo cual, sin lugar a dudas, el alumno aprende de sus errores, se da cuenta de una manera inmediata de sus errores, reacciona en varias ocasiones y corrige, ¿sí? Esto, pues, me genera una mayor participación e interés, ¿no?, dentro de estas herramientas y, ¿por qué no?, pues, de los temas educativos. Existe una mayor comunicación entre el docente y el alumno, inclusive de una manera inmediata. Existe también una mayor confianza, ¿no?, para la comunicación entre el docente y el alumno. Existe un grado de interdisciplinariedad. Con esto, pues, podemos encontrar que los alumnos participan de una manera cooperativa, intercambian ideas, intercambian diálogos, ¿sí?, aclaran dudas, debaten, y esto, sin lugar a dudas, pues, genera una mayor comunicación. Mejora sus competencias entre ellos mismos. En definitiva, pues, tiene una mayor accesibilidad en la información. Y, ¿por qué no?, una visualización de simulaciones. Es decir, podemos ver de una manera inmediata visualización química, por ejemplo, una visualización de alguna reacción física o, ¿por qué no?, hasta social. Sin embargo, dentro de las desventajas podemos encontrar que tenemos distracción, efectivamente, tenemos dispersión, tenemos pérdida de tiempo, exceso de tiempo, información no viable, que muchas veces los alumnos no saben distinguir entre la información que se encuentra en la web, aprendizajes incompletos o superficiales, ¿no? Muchas veces se utilizan diálogos rígidos, diálogos técnicos que el alumno posiblemente desconoce. Provoca, en definitiva, ansiedad y muchas veces dependencia de los demás. Es por eso que se recomienda hacer, tal vez, grupos en los cuales se conozcan entre ellos, se tengan confianza, ¿no? Y, sobre todo, pues, que no sean grupos numerosos en el momento de la vida. Dentro del uso de las TIC en el alumno, en las ventajas, en definitiva, pues, encontramos un atractivo. Un atractivo, un interés por el uso de estas herramientas. Tenemos accesos a múltiples recursos educativos. E incluso el alumno se puede sentir, tal vez, en confianza con lo auditivo, con lo visual, ¿no? Con la lectura, tal vez, ¿no? Entonces, esto genera una posibilidad o abre la posibilidad de que ellos seleccionen como mejor se sientan. Existe una autoevaluación en las cuales, pues, ellos pueden darse cuenta de sus errores, ¿sí? Aprende a aprender. Entonces, incrementa el autoaprendizaje. Con esto se pretende, ¿no? En definitiva, pues, bueno, ayuda también a educación especial. Con esto, pues, puedo decir que existen ordenadores periféricos adaptados, ¿no? Para este tipo de educación. Existe un compañerismo y colaboración e incluso competencia, ¿no? Entre ellos mismos. También podemos decir que existe una ampliación en su entorno vital. Es decir, amplía, ¿no? Su círculo en el cual se está desenvolviendo. Dentro de las desventajas podemos encontrar adicción, podemos encontrar, en definitiva, aislamiento e incluso individualización, ¿no? En el aprendizaje. Existe cansancio visual, posturas inadecuadas, ¿no? Inversión de tiempo innecesario muchas veces. Un comportamiento reprobable. Existe una sensación de desbordamiento, de información. Muchas veces seleccionan información e información e información que desborda, ¿no? La información, pero no es de calidad, ¿sí? Falta de conocimiento de lenguaje y, pues, bueno, tenemos ciertos recursos que no siempre son los adecuados. Dentro de las TIC, hablando del docente, pues, podemos decir que las ventajas, pues, tenemos personalización o individualización. ¿Qué quiere decir con esto? Que podemos ver el avance de los alumnos de una manera individual y darnos cuenta cuál fue la falla de una manera personalizada en cada uno de los alumnos. Y podemos reforzarlo con diferentes métodos educativos. Existe la facilidad de agrupamientos, de hacer de trabajos en equipo, de trabajos grupales, ¿sí? Evitamos trabajos repetitivos. Existe la posibilidad, ¿no?, de seleccionar diferentes, ¿no?, con cierto periodo. También, pues, evitamos trabajos repetitivos. Al evitar trabajos repetitivos, podemos dedicar a estimular ciertas facultades cognitivas, por ejemplo. Se pueden archivar los resultados. Podemos estar viendo el avance de los alumnos y dar seguimiento, ¿no?, a los errores. Tenemos contactos con otros docentes, los cuales podemos compartir experiencias, podemos compartir información, podemos compartir recursos o ideas, ¿no? Sin embargo, dentro de las desventajas, en definitiva, tenemos el estrés. Estrés por parte del docente, el cual muchas veces se genera por falta de conocimiento de ciertas herramientas, por desconfianza en sí mismo, ¿no? Entonces, pues, esto nos genera cierta inseguridad y lo transmitimos al alumno. Desarrollo de estrategias, muchas veces no son las adecuadas, la selección de cierto tipo de estrategias. Problemas de mantenimiento o problemas técnicos que pudiesen ocurrir, en las cuales muchas veces no podemos reparar en el momento. Necesidad de autorreciclaje, lo cual, pues, evita, ¿no?, que los equipos, ¿sí?, se utilicen en el momento. Y esto, pues, puede ser que podamos muchas veces hasta perder una clase, ¿no?, impide seguir la sesión y no estamos, tal vez, preparados para ello. Bien, en el enfoque de la enseñanza en la historia, se clasifica en tres. Uno es un enfoque instrumental o técnico. Dos, el enfoque ciudadano o práctico. Y, por último, el enfoque emancipador o crítico. Bien, en el enfoque instrumental o técnico, tenemos que la historia, la historia se ve como un suceso de hechos, ¿no?, una sucesión de acontecimientos. Es decir, de una manera entrelazada, una cosa me llevó a otra, como consecuencia de. Y esta historia se cuenta como un relato. Después tenemos el enfoque ciudadano o práctico, que como su nombre lo dice, son conocimientos prácticos de la historia. Tenemos como objetivo, con este enfoque, tener alumnos con una participación cívica y ética en la sociedad. Y, pues, bueno, aquí en este enfoque se pretende entender el presente como consecuencia de hechos pasados. Y este enfoque tiene una teoría constructivista, individual. Por último, tenemos el enfoque emancipador o crítico, el cual tiene una perspectiva liberadora. Y, pues, bueno, construye sujetos conscientes de su historicidad. ¿Sí? Tiene una participación o una construcción social. Bien. Dentro de los recursos, PIC para la interpretación de historia, se clasifican, bueno, se dividen en cinco, ¿sí? Principalmente. Y, por último, pues, bueno, las redes sociales. Ok. Pero para empezar tenemos los blogs o los recursos web. Estos blogs o recursos web, aquí menciono algunos, seis principalmente, sin embargo, existen más, ¿no? Los cuales los blogs y los recursos están enfocados, ¿no? A la publicación de videos, a la publicación de comentarios, a publicar curiosidades, ¿no? Datos curiosos sobre algunos datos históricos. Por ejemplo, la cuna de Jalí Caranazo, ¿no? Que este blog, ¿no? Esta página se dedica a la edición y publicación de videos en YouTube, ¿no? A hacer memes en base a datos curiosos de historia. Después tenemos al profesor Francisco. Este fue uno de los primeros blogs de historia, los cuales están enfocados a recursos de enseñanza para aplicarlos, ¿no? Dentro del aula, ¿sí? Después tenemos la didáctica en las ciencias sociales y TIC, los cuales, pues, son artículos, ¿no? O enlaces que te lleva a curiosidades históricas. Tenemos clasesdehistoria.com, que aquí, pues, prácticamente se enfocan a ejercicios, test, crucigramas, a recursos didácticos, ¿no? Que nos puede, a mapas, por ejemplo, que nos pueden servir dentro del aula, ¿sí? Pues, bueno, también tenemos el arte es otra historia, en los cuales está realizado por una profesora que está dedicada, nos habla del surrealismo principalmente, nos comparte algunos enlaces. Bien, tenemos la gamificación y videojuegos. En esta gamificación y videojuegos, bueno, principalmente comento cuatro, ¿sí? Los cuales, pues, bueno, el primero, que son juegos y trivias, se dedica a cuestionar, ¿no?, en base a tiempo, ¿no?, ciertos conocimientos de los temas históricos, ¿no? El segundo, prácticamente es conocer arte, higiene, ¿no?, sobre el antiguo Egipto. Y, bueno, el tercero, ¿no?, es un videojuego, los cuales nos muestran diferentes periodos históricos de Europa. Y, bueno, sagas de videojuegos, aquí menciono algún, por mencionar algunos, ¿no?, en los cuales podemos encontrar cierta vestimenta, ciertas costumbres que tenían en esa época. Dentro de los recursos elaborados por museos, pues, bueno, principalmente están estos dos, ¿sí? Y estos dos, bueno, el primero, el Museo del Prado, está enfocada a una experiencia gamificada, sobre todo en la Sala 39, y data de los siglos, bueno, expone los siglos XIX y XX, ¿sí? También muestra lo que le llama el oído, lo cual, pues, creas una partitura en base a los sonidos expuestos en un cuadro, ¿no? Y, pues, bueno, el Museo en Madrid, ¿no?, lo cual, pues, bueno, es, también tenemos el Museo de Louvre, ¿no?, los cuales, pues, podemos contar con recorridos, ¿no?, para visualizar ciertas salas. Ok. Dentro de la realidad virtual, la realidad aumentada o el mati, ¿no?, menciono cuatro, si se mencionan cuatro de estos cuatro, pero, bueno, el primero es conocer a Roma, conocer a Roma en su totalidad. No podemos realizar viajes, viajes en sus calles, conocerla de una manera superficial, ver su arquitectura, los edificios más representativos de Europa, conocer el Panteón. Y, pues, bueno, sobre todo, es la ciudad, ¿no?, el patrimonio de Cataluña, lo cual, pues, te pasea por las calles de esta preciosa ciudad, entras a las casas e incluso puedes mirar el interior de las vasijas. Y, pues, bueno, tenemos la Iglesia Románica, la cual es un escaneo digital, ¿no?, que de la recreación de cómo pudo haber sido, ¿no?, ciertas pinturas. Aquí tenemos algunas aplicaciones móviles. La primera, el Art Selfie, que prácticamente es tomarte una selfie, tomar una foto de tu rostro y te genera parecidos con personajes históricos según tus facciones, ¿no? Tenemos el segundo, el segundo es, escaneas una imagen y te genera un pantone, mediante el pantone, las obras, ¿no?, en base a los colores que tú estás mostrando, ¿no? El arte en la cámara, que prácticamente son publicaciones de fotos de alta resolución, videos 360 grados, que son videos, lugares interesantes, ¿no?, muy interesantes, como es el Coliseo y ciertas instalaciones, ¿no? Por último, pues, bueno, tenemos el Google Arts en Culture, que es prácticamente, bueno, aquí dentro de este, pues, existen una subdivisión, ¿no?, que aquí podemos encontrar líneas del tiempo, ¿no?, líneas del tiempo desde la prehistoria hasta el siglo XXI, podemos escanear obras, podemos, este, encontrar información de diferentes partes del mundo. Y, pues, las redes sociales, ¿no? Facebook, que es decir, Facebook y Twitter. En Facebook, pues, vamos a encontrar museos en los cuales publican, publican las salas, muchas veces nos hacen recorridos, ¿sí?, o nos muestran lo más representativo de ciertas salas. Ok. Esto fue una, mostrar de una manera general lo que se ha hecho en base a la enseñanza de la historia. Sin embargo, pues, bueno, la incorporación de las TIC en la historia permite abrir un campo de acción y favorece a los alumnos de una manera participativa, de una manera activa, ¿sí?, y despierta el interés de estos alumnos. Comparten ideas, se sienten en confianza entre ellos e inclusive entre el docente. Dentro del estudio de la historia, se puede decir que existen principalmente cinco puntos muy importantes para el uso de las TIC dentro de este tema. Uno vendría siendo que los alumnos se sienten incluidos en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Se rompe este lazo, ¿no?, de división, ¿sí?, que divide al alumno del docente. Se hace partícipe en el ambiente. Actúa de una manera integradora, ¿sí?, integradora, inclusive de una manera de iniciativa, genera iniciativa en los alumnos. La herramienta funge como una herramienta integradora. Los alumnos con diferentes tiempos de aprendizaje se sienten incluidos, ¿sí?, no se sienten rezagados de una manera como si fuese de una manera tradicional. Los alumnos se sienten valorados y respetados, ¿ok? Las circunstancias que incorporan las herramientas tecnológicas en la clase de historia reduce el nivel de conflicto, reduce el nivel de competencia negativa entre ellos y, pues, bueno, se sienten libres de expresarse, de seleccionar la herramienta y, pues, con esto también genera cierta confianza al saber que ellos van a aprender, ¿no?, cierta confianza de la herramienta al saber que ellos van a aprender al momento de utilizarlo. Bien, con esto no se trata de excluir, ¿sí? No se trata de excluir los métodos que permiten la lectoescritura, no, ¿sí? Ni mucho menos se trata de dejarlos en segundo plano, sino se trata de integrar herramientas tecnológicas siempre que el docente tenga la capacidad, ¿sí? Tenga la capacidad del cómo, el por qué integrarlos, sobre todo que esté convencido de que vamos a lograr un fin positivo en el alumno, en el aula, en la institución. Ok, el uso de las TIC en la enseñanza de la estudia es de gran utilidad y un apoyo fundamental para el docente. No hay que olvidar que la escuela enseña a pensar, ¿sí? Entonces, ayudemos a estos alumnos a pensar de una manera tecnológica. No dejemos que los alumnos se inmiscuyan en las herramientas tecnológicas como un simple entretenimiento. Lo tecnológico se debe de utilizar como un medio, no como un fin en sí mismo. el proceso de transformación ya se ha iniciado y muchos docentes de historia han incorporado nuevas tecnologías en el aula. Entonces, con esto los invito a ser parte de este cambio, de esta transformación que ya está ocurriendo. La planificación de la clase de historia debe de afirmar, despertar el interés de hacer inclusión en los alumnos. Eso es un derecho de ellos. Entonces, hagámoslos realidad. Hagamos que la calidad de las prácticas docentes y el diseño de los contenidos digitales lleven a unas prácticas didácticas creativas y sobre todo innovadoras. Comparto mi bibliografía y agradezco que hayan puesto atención a mi ponencia. Muchas gracias.